Y nos dicen que también imita a Silvestre Dangón, ¿verdad? Sí, yo, oigas, gané harta plata haciendo eso. ¿Con Silvestre? Con Silvestre, Silvestrico me decían. Pero les voy a contar aquí cómo fue la historia con Silvestrico. Si tenemos tiempo, ¿la puedo contar? Por supuesto. Cuando termino de ser payaso con Repollito Chou en la ciudad de Neiva, donde era el payaso Nipi Nipi, y empiezo a animar en discotecas en la zona rosa de Neiva, yo animaba, era el animador, el que arriba la mano, las mujeres solteras, los ninjas de mi madre, los ninjas de mi madre, en esa animación. Y me di cuenta que los que llegaban a hacer show se ganaban el triple o cinco veces más que lo que yo me ganaba en una noche de animación en la discoteca y ellos solamente salían y hacían una presentación de 45 minutos, una hora máximo. Pues yo dije, aquí es donde está el negocio. ¿Qué hago aquí matándome? Desde las ocho de la noche hasta las tres de la mañana y me pagaban, donde más me pagaban, que era en la zona rosa, me pagaban 70 mil pesos en turno. Entonces me monté un show donde yo cantaba como Silvestre Dangón, cantaba porque yo no cantaba. Pero mire que esto lo saben en este momento muchos empresarios es porque lo acabo de decir. Porque muchas personas me contrataban porque asumían que yo en realidad cantaba como Silvestre Dangón, pero no. Lo que yo hacía era descargar las canciones en vivo de Silvestre. Me las aprendía de memoria. La canción en vivo, la versión en vivo, me la aprendía de memoria. Y ahí sí casi que hacía como una fono mímica, pero para los asistentes parecían como si yo estuviera cantando. Sí. Entonces me decían, hermano, usted canta igualito Silvestre. Hermano, usted canta igualito. No, eso es la misma voz como un grita. Pero yo estaba del asiento mímica. Lipsy, que llaman. Sí. Una vez en Ocaña, porque imagínense hasta dónde trascendió todo. Ocaña llevaron a Silvestre. Y eso es una tarima, un montaje, con un amigo que se llama Jago y Sierra. Era mi acordeonero. La cosa fue por todo lo alto. Sí, sí. Entonces yo le decía, era Chepe de las Prías y el primo de Juancho. Y en Ocaña se subió un borracho, hermano. A la tarima. Entonces yo contrataba al grupo musical. Y lo del grupo musical no hacía gimnóstura. La payasada, decían ellos. Estaban tocando porque estaba sonando. Era un CD. Sí. Y ellos hacían que tocaban cuando se sube el borracho. Y me abraza porque era como ver a Silvestre Dangón. Que aquí inclusive vamos a subir imágenes o videos. Y se sube ese borracho. Y qué susto que me da a mí porque, claro, el borracho se va a dar cuenta que yo no estoy cantando. Entonces el borracho sí me da una borrachera. Me abraza. Y yo estoy haciendo esto. Gracias. El borracho en medio de su borrachera. Como que no sé lo que pasa. Y entonces entró en su seguridad. Porque también tenía yo seguridad. Lo bajan al borracho. Y sigo yo cantando, pana, y se me raya el CD. ¡Epa! Y entonces. No, pues imagínese. Menos mal que ya la gente estaba como borrada. Bueno, no, no. Ni me acuerdo de eso. Como que estaba tan consciente. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Pero fue muy satisfactorio todo lo que viví también con este personaje. Con Silvestrico, en Neiva, sobre todo, que también nos presentamos muchas veces. Y quiero darle un agradecimiento a José David Torrente, quien me contrató también muchas veces en su negocio allá en Neiva. Estoy muy agradecido con él. Y fue muy chévere porque me dio cierto reconocimiento. Yo me creía la película, llevaba la seguridad, pedía el camerino. Todas las de la ley, pues. Bueno, aunque era invitación, Joano. En cinco minutos cobraba siete, ocho veces de lo que me ganaba como animador. No, total. Reiteramos. Ahí estaba el negocio, sin duda alguna.